El político este, el Rafa se picó ¿Por qué no juegas partidas normales? ¿A qué te refieres con partidas normales? O sea, he entrado en este modo ahora porque... Para entrenar, esto es como cuando entras en una no ranked y luego entras en la ranked Sí, sí, sí Pero cuando estoy hablando como normal eso Oh, yo es que esto lo veo más que una deja, ¿sabes? Eh, mira, esto va así Deathmatch no ranked de ranked, ¿sabes, no? Sí Bueno, y el ranked se puede ir a la mierda ¿Por qué está la ranked? No hay que ir a la mierda No hay que ir a la mierda No hay que ir a la mierda No voy a dejar de alquiler No voy a dejar de salir, yo no voy a ponerlo El pegador en la bomba de contacto. Asegurando Bravo. El enemigo va a tomar Charlie. Vamos a tomar Charlie. Concentración activa. Enemigo avistado. Enemigo. Enemigo Bravo. Descubro la retaguardia. Y aquí es donde se nota que vengo del cota antiguo. Descubro la retaguardia. Uno menos. Descubro la retaguardia. Descubro la retaguardia. Controlamos Bravo. Un poquito de aliado en camino. Descubro la retaguardia. UAV listo para desplegar. Asegurando Charlie. Descubro la retaguardia. UAV en posición. Cable de la retaguardia. La retaguardia. Sus sensores. Cable de la retaguardia. ¿Ves? Esta si que es esencia de Modern Warfare 2. De 2009. Enemigo. Es más que estamos en la retaguardia. Los quizco. Hostia, pues fíjate que yo había escuchado que en este juego no se podía hacer quizco, tío. Ah, bueno, para el Warzone que le follan, ¿sabes? ¡Está sobre la zona! ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Pero se pueden hacer, ¿sabes? ¡No! ¡Oye! 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 ¡El enemigo ha lanzado un misil de trojero! ¡Vamos a tomar, bravo! ¡Ah! ¡Objetivo, alfa! ¡Objetivo, bravo, asegurado! ¡Paquete de ayuda aliado en la zona! ¡Granado! ¡UAV, auxil, lativo! ¡Asegurando, alfa! Pensaba que estaban más cerca. ¡Granada, volú! ¡El enemigo va a tomar, bravo! ¡Aaah! ¡Vamos a tomar, bravo! ¡Ah! ¡Vamos a tomar, bravo! ¡Aaah! Sabéis algo curioso, en la época que me creé yo, el email este de la cuenta, que iba a ser solo de coto, uno de los primeros nicknames que tuve en playstation, vale, pues, oye, sabes lo, es que yo soy muy nervioso como para jugar con teclado y ratón, tío, o sea, me tiembla mucho la mano, pero bueno, que uno de los primeros nicknames que tuve fue el de sniperwolf, y era porque me flipaban los fraencontradores, creo que se nota. ¡Ay! 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 Creo que se nota que me gustan mucho los fraencontradores. Es que me parece muy divertido, tío. Cuando aprendes a usar todo, con sus tempos, con sus instancias, es muy divertido, pero es más divertido de ver, porque hay tiros que dices, ¿cómo? Pero más divertido es de hacerte la última baja. ¿Qué? ¡Sí! A que putada me podría haber hecho la última baja Ese que ha muerto ahí soy yo ¡Coño! ¡Eh! Que me... Pues me he cargado a 26 con... A base de quiz, ¿qué?